La verdad es que lo que hoy nos reúne es sumamente grave, pero a mí no me sorprende porque coincido con lo dicho hace unos días por el expresidente Felipe Calderón. Andrés Manuel no ha aceptado nunca un resultado electoral. El único que aceptó era el que damos. Se enfrentan muchos retos. No sólo el reto de un gobierno absolutamente autoritario, de un presidente absolutamente autoritario. También tenemos el reto de cómo explicarle a los jóvenes que nacieron ya en democracia el riesgo que se vive. Tenemos el reto de que esos jóvenes hagan suya esta causa. La verdad es que lo que hoy nos reúne es sumamente grave, pero a mí no me sorprende. Porque coincido con lo dicho hace unos días por el expresidente Felipe Calderón. Andrés Manuel no ha aceptado nunca un resultado electoral. El único que aceptó era el que damos. Se enfrentan muchos retos. No sólo el reto de un gobierno absolutamente autoritario, de un presidente absolutamente autoritario. También tenemos el reto de cómo explicarle a los jóvenes que nacieron ya en democracia el riesgo que se vive. Tenemos el reto de que esos jóvenes hagan suya esta causa.